Maza Atlán se unió a la protesta que se ha extendido en los Mochis y Culiacán para exigir justicia y garantías a la libertad de expresión tras el asesinato del periodista deportivo Omar Iván Camacho Mascareño. Se trata del quinto periodista asesinado en lo que va del año, el segundo en menos de 10 días, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que motivó a que el colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión, con sede en el puerto, convocará una manifestación en el Monumento al Pescador. Para manifestarnos en contra de los asesinatos de periodistas en todo México, recordemos que México junto con Siria y Afganistán es considerado uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico y de acuerdo a datos de la Organización Internacional Artículo 19, en los últimos 20 años han sido asesinados 115 periodistas y el 99% de estos crímenes siguen impunes. Estamos exigiendo un alto a las agresiones en todas sus modalidades contra la prensa. Raquel Sapien Osuna, consejera y fundadora de la organización que reúne a más de 30 comunicadores mazatlecos en activo, dijo que la situación es preocupante, pues al asesinar a un periodista no solo se atenta contra una vida, sino también contra el derecho de la sociedad de estar informado. Estamos exigiendo que haya castigo y estamos exigiendo al gobierno que exista realmente un sistema que garantice el libre ejercicio periodístico, un sistema que verdaderamente proteja a los periodistas de estas agresiones. Estamos también exigiendo justicia y estamos también pidiéndole a la gente que se una a estas protestas porque el periodista finalmente lo que hace con su trabajo es hacer efectivo dos derechos constitucionales que tienen todos los mexicanos, como es el derecho a estar informado, el derecho al acceso a la información y el derecho a la libre expresión. El joven de 35 años radicaba en Guamúchil, tenía su página de información deportiva Evora Sport y colaboraba para Noticieros Altavoz, a su vez se desempeñaba como docente de una escuela particular. El domingo el cuerpo del periodista fue encontrado debajo de un puente carretero de la comunidad La Escalera, municipio de Salvador Alvarado, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, siendo el traumatismo cráneo encefálico la causa que derivó la muerte, abriéndose así una carpeta de investigación sobre el caso. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.